¡BONFIRE! Perdón, que diga, lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau ¡Chúbole, confis! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues bueno, confis, bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield 1 Yo soy el Xavid, y el día de hoy, señores, como ya les había comentado Que Battlefield había implementado, ya se había en un nuevo modo competitivo Que en este caso también son Rankeds Que, bueno, obviamente es para que te den algún tipo de... Bueno, ya, ustedes entenderán, es tipo Rainbow Six, bueno, más o menos Es un pedo así, chicos Y pues bueno, ya el día de hoy, señores, estamos aquí en lo que es en el menú principal Porque les quería mostrar que es precisamente esto, es una beta, ¿de acuerdo? Esto es así como que nada más están probando lo que es el nuevo modo competitivo Que, bueno, aquí en Battlefield 1, se llaman Incursiones ¿De acuerdo? Como podemos ver, tenemos lo que son el juego Ranked Tenemos para jugar lo que es una partida casual Y, pues bueno, obviamente tenemos el tutorial y crear lo que es una partida privada ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, chicos, pues bueno, hasta el momento Perdón, hasta el momento, esto es únicamente lo que es una beta Está en modo prueba Muy bien, está en modo prueba Y estamos probando lo que es este modo de Incursiones La verdad es que le he estado dedicando muchísimo tiempo A este tipo de videojuegos O bueno, más bien, a este nuevo modo de Battlefield 1 Y como pueden ver en la parte de hasta abajo Que es precisamente aquí Bueno, creo que no me deja seleccionarlo Creo que no me deja seleccionarlo, pero bueno Ahí al lado está donde dice Determinando Matchmark y Rating Entonces, pues bueno Esos son los juegos que yo necesito Para que me puedan asignar lo que es mi rango Claro, es obviamente casi lo mismo que Rainbow Six Tienes que jugar lo que son 10 partidas Y sobre esas 10 partidas te van a estar asignando los rangos Algo que no me ha gustado de Battlefield 1 Que los rangos ya los vi Y que los rangos prácticamente se están del pinche fucking nabo, güey La neta, güey Bueno, o sea, me refiero del nabo En cuestión de que Pues bueno, chicos Perdón por ese pequeño corte Pero es que De repente escuché que habían tocado mi puerta un pedo así, güey El punto es, chicos De que, pues bueno Prácticamente es así como en Rainbow Six Y les estaba comentando, si es cierto Que los rangos a mí no me habían gustado Porque, pues bueno Prácticamente el rango que te dan Eh, digamos El dibujito del rango que te dan Prácticamente nada más es un pinche puto rombo Con un punto Y con un color Dependiendo el rango que te van a dar Espero que eso lo modifiquen Porque la verdad es que da muchísima lástima Ahí, estamos aquí también Desde, desde, desde cobre Hasta lo que es Platinum Creo que si mal no me equivoco Que es Platinum Eh, Diamante Y creo que nada más Creo que son prácticamente Los mismos rangos de Rainbow Six Pero bueno Ya después de haber explicado Prácticamente más o menos esto A grandes rasgos Ahora sí, chicos Nos vamos a ir, ya sabían A la última partida de Ranked A ver qué partida A ver, bien A ver qué rango me dan Actualmente Aquí podemos ver lo que son Bueno, no Aquí hay que modificar esto también, güey Porque las estadísticas No se ven ni madres Hay que poner un fondo Ya se ven un poco más oscuro O de este lado De donde están Lo que son los totales Y lo que son Los minutos Y todo este desmadre, güey Pues bueno Creo que deberían de ponerlo Más bien así como que oscuro Para que podamos ver Qué pedo, güey Ahí apenas Y se alcanzan a notar La cuestión Es de que Como pueden ver Mi KD Es de 1.45 Hasta el momento Llevo 4 partidas ganadas 4 partidas Perdidas Y aquí sí hay empate, chicos Entonces Llevamos lo que es Una Una Un empate, ¿vale? Aquí todavía, bueno Siento que lo van a modificar Siento que como que Eso que haya empates No está chido Entonces Pues bueno Vamos a darle Vamos a darle Perdón, chicos Vamos a darle lo que es La Ranked Y pues bueno Vamos a ver Si la ganamos O la perdemos Y dependiendo de eso Pues bueno Nos estarán dando Y así a bien Lo que es un Ranked Así de que Bueno, más bien Lo que es mi rango Así de que Pues bueno Este gameplay Es un poquito largo Así de que Pues bueno Espero que lleguen Hasta el final O por lo menos De aquí Hasta que me den Mi rango, chicos Perdonen por tanta Pincha repetición Pero es que prácticamente Es lo mismo Bueno, en fin Vamos a echar lo que es La partida, chicos Un pequeño corte Y nos vemos ¡Vámonos! ¡Bum! Pues bueno, confis Ya estamos lo que es En la interfaz Aquí podemos seleccionar A lo que es El personaje Que nosotros querramos Bueno, en este caso Lo que es el soldado Que nosotros querramos Y hay diferentes clases Discúlpenme Que haya elegido Rápidamente Y que no les haya dado Oportunidad de ver Los demás Pero yo se los explico Más o menos A grandes rasgos Y precisamente Están lo que es El mecánico El mecánico de batalla Está lo que es El soporte Que trae lo que es El mortero El de demolición Lo que es el asalto Que de hecho De asalto hay dos Que es el asalto Este que estamos viendo AT y hay otro Que es C con asalto Que también Bueno, la neta Es que están muy chidos Ambos tienen armas automáticas Y lo que es el doctor Aparte de lo que es También reconocimiento De acuerdo También hay genes Tienen reconocimiento Que en este caso Son los francotiradores Que la verdad Siento yo Que no son muy útiles Que digamos Realmente Algo que está súper genial Es este soldado Que acaban de elegir Que es el red leader Que pues bueno Que prácticamente Bueno, ya saben Que mi puto inglés Está de la chingada Pero es el líder Y este carnal Se tiene que ocupar De poner lo que son Los respawn Al momento De iniciar Lo que es la partida Pues bueno Ya conforme vas avanzando Te dan lo que son Unos mini respawn Para que precisamente Tu equipo Pueda estar respawniendo Cerca de lo que es El objetivo Pero si en determinado caso Llegan a matar A lo que es Este líder El respawn Desaparece Automáticamente Aquí ya estamos listos Para empezar Lo que es la partida Chicos Ya estamos listos Para empezar La partida ¿Vale? Y venga Vamos 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 Go 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 Venga Vamos Go 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 Venga Que esta es Mi última partida Señores Que esta es Mi última partida Para poder obtener Lo que es El maldito rango Venga Vamos por esta zona De aquí Wey Hay que tener Un poquito De cuidado Oh Ok Vale Hay que tener Un poco De cuidado Señores Porque Igual nos pueden Salir En cualquier Momento Igual nos pueden Salir En cualquier Momento Ahí acabo De ver A un carnal Pasar Vale Perfecto Venga Carnal Venga Revive 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 Que nos están Torciendo Necesitamos Todo el apoyo Posible Ok Ok Hasta allá Estoy viendo Lo que es El pinche Tanque Ok Aquí vamos Uy What the fuck De donde me dio Ah no mames No lo vi Wey Vale 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 Miren chicos Precisamente Ese es el respawn Que yo les comento De eso se tienen Que encargar Y ese carnal Tiene que sobrevivir Lo más posible En lo que nosotros Reaparecemos Vale Vale Tengo que ir Por ese Tengo que ir Por ahí Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Ok Vale Yo soy el pinche Fucking doctor Yo soy el pinche Fucking doctor Wey La neta Mi chamba Es estar reviviendo A mis compañeros Vale Este carnal Sigue con lo que es El respawn Y ese está Super genial Ese wey Yo creo que No quiso Que lo salvara Me imagino Que ha de tener Alguien ahí Enfrente Que por cual No quería Que lo salváramos Ok Estamos capturando Lo que es Ay wey El objetivo Fuck 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 Tengo tres Disparos Fuck 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 Vale carnal Ok ok Esa es mi chamba Chicos Esa es mi chamba Tengo que andar Reviviendo a todo El equipo Por eso también Es juego en equipo No mames Hay que andar Reviviendo A toda la pinche Banda Hay que andar Reviviendo a la banda Y bueno Obviamente aquí Nada más es de Capturar De hecho hay varias Modalidades de juego Hay varias Modalidades de juego Y aquí ya Capturamos lo que es Una vez el objetivo Ya capturamos lo que es Una vez el objetivo Y lo tenemos que Mantener De acuerdo Tenemos que mantener Lo que es el objetivo En la parte de arriba Está marcando El tiempo que debemos Mantener lo que es El objetivo capturado Entonces si hay que Tener un poquitín De cuidado Si hay que tener Un poquitín De cuidado Porque en cualquier momento Igual nos pueden dar La vuelta Vale hay que tener Un poco de cuidado Y hay que estar Hay que estar haciendo Lo que es la rotación Hay que estar haciendo Puta wey No mames No lo voy a alcanzar A revivir wey Se alejó demasiado Del objetivo Ok 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 vale carnal Vámonos Ok Ok perfecto Ya tenemos lo que es El nuevo objetivo Y tenemos que avanzar Señores Tenemos que avanzar Y de hecho Si mal no me equivoco No tenemos Algún compañero Que tenga Ya sea bien Lo que es el tanque El tanque es primordial Chicos El tanque es primordial Precisamente por la situación De que Ellos wey Si tienen tanque Y bueno En cualquier momento Nos pueden torcer Vale corre Ok Vale muerto el doc Ok perfecto Muerto lo que es el doc Ok muerto otro Genial Vale Oye hijo de su pinche cola Wey no mames No mames No se ha recargado Mi pinche granada De mano wey No mames Verga wey Uy 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 Vale 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 Tenemos que capturar Lo que es el puto objetivo Wey pero ya no tengo Granada de mano Wey no mames Ya no tengo Pinches fucking Granadas de mano Wey no mames Ok hay que entrar A capturar el objetivo Perfecto Ok hay que cuidar Esta zona Y es igual que en el Rainbow Six chicos O sea nos dan la opción De poder marcar Nos dan la opción De poder marcar De donde vienen O bueno más bien Por donde puede que vengan Los enemigos Vale estoy 100% seguro Que alguien viene de este lado Acaban de arrojar Lo que es el gas Madre mía Madre mía Soldado Tengan cuidado Nos están bombardeando Wey Una pinche granada Wey no mames What the fuck Señores nos están bombardeando No mames wey Mortero 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 a las 12 en punto Mortero a las 12 en punto Señor Excelente wey No mames Mis compañeros acaban de retomar Lo que es el objetivo Maldita sea señor Me estoy cagando Me estoy cagando Puta wey No mames Yo voy por ti Vale cuidado Que oigo venir Un pinche dog Fuck wey No mames Ok vale Perfecto 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 Ok hay que ir a avanzar Hay que avanzar Avanzamos 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 Go 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 Wey marca el go 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 Ok vale Perfecto Avanzamos señores Avanzamos por esta zona Hay que tener cuidado Ok vale 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 Avanzamos 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 carnal Venga voy atrás de ti Voy atrás de ti Voy atrás de ti Venga vamos Avanzamos Avanzamos Esta es la última bandera Señores Necesitamos Maldita concentración Tengan una Maldita concentración Wey que Allá wey Allá wey Allá Uy no mames Uy me acaban de salvar La maldita vida Muchas gracias compañero Muchas gracias Thank you Thank you Thank you No mames Me acaba de salvar La maldita vida Wey No mames Ese carnal Me acaba de salvar La maldita vida Venga venga Entramos Ok muerto 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 Todo despejado Clear 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 Venga señores Venga 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 Cubrir a cubrir la zona Cubrir la zona Nada más wey Vale 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 Tenemos No mames 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 Oh ya no tengo Uh Maldita sea Camrón Estás cubriendo allá A la pinche derecha Y ese wey está ya tumbado Y no se ha dado cuenta Carajo Hemos ganado lo que es la maldita partida Chicos Hemos ganado lo que es la maldita partida Obviamente es el half time Es así como que el intermedio Vale Así de que bueno Voy a hacer un pequeño corte aquí Porque se tarda un poco En volver a entrar A lo que es la misma Zona de juego Así de que voy a hacer un pequeño corte aquí Y nos vemos Ya lo que es en la ronda final Chicos Así de que Vámonos Vale chicos Ya estamos listos Ahora nos toca defender Lo que es nuestros objetivos Ahora nos toca defender Lo que son nuestros objetivos Y ya una vez Defendiendo lo que son Todos nuestros objetivos Pues estaremos ganando Lo que es la maldita partida Así de que Venga chicos Go 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 Venga chicos Esos malditos Es que Es que de verdad Ese maldito sonido De la campana No sé si lo escuchen Y el maldito silbato De No mames Está muy cabrón La neta Ok wey Hay que cubrir Esa zona chicos Hay que cubrir Lo que es esa zona Wow Bueno mames No What the fuck man Vale Perfecto señores Ok Fuck wey Fuck 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 Ok el dog en camino Voy 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 en camino carnal Voy en camino 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 No wey No mames Es en serio Fuck wey No mames Ve hasta donde está ese wey A ver si no me tuercen wey Vale carnal Vámonos wey No mames wey No puedes estar aquí Wey no mames No te tienes que alejar demasiado Carnal Tienes que regresar A la maldita zona de combate wey A la maldita zona de defender wey No mames No puedes estar aquí wey Vale hay que tener muchísimo cuidado Cuidado wey Hay que tener muchísimo cuidado What the fuck Ok Vamos a ver wey Hay que defender wey Hay que defender lo que son Todos nuestros malditos blancos Nos están bombardeando Maldita sea Vale 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 Hay que tener cuidado En esa zona de allá wey Ok Vale Madre wey Ok Tengo que ir wey Tengo que ir wey Tengo que ir wey No mames wey No Ven 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 rápido 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 Wey No se donde están Ah yo los vi Ya los vi No wey No mames wey No nos pueden quitar la bandera wey No nos pueden quitar la maldita fucking bandera wey Tienen que responder los compañeros ahí Vale Vamos 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 Go 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 No mames no tenemos que dejar que nos quiten la puta bandera wey Uy 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 Lanza granada Lanza granada Vale 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 Nos lograron Nos lograron No lograron capturar la bandera eh No lograron capturar la bandera Y eso está genial Pero hay que tener cuidado con los flancos wey No mames casi nos tumban la bandera wey Vale 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 Ok perfecto 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 Uh 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 No tengo ni puta idea de donde nos atacan wey Está allá adentro wey No mames wey Está allá adentro Vaya wey hasta que Hasta que ¿Cómo se llama wey? Hasta que viene el pinche camión wey No mames wey El maldito blindado wey Vale muerto Perfecto Vale 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 Recargamos Soy yo o hay un pendejo ahí wey No wey no mames no es nadie wey Vale 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 Ese blindado es nuestra salvación wey Ese blindado es nuestra salvación Vale hay que tener cuidado aquí wey Porque normalmente suelen venir por esta zona Espero que no me torcen por mi lado derecho Nada más estamos Dos carnales Tres carnales aquí Defendiendo lo que es el puto objetivo wey No mames wey Vale 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 Hay que tener un poco de paciencia chicos eh Hay que tener un poco de paciencia wey Porque así es este pedo Ok nos están atacando de aquel lado Vale wey Vale wey Tengo ahí Buena 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 carnal Buena wey Buena 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 Vale 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 Hay que tener cuidado Vale 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 No se por donde igual No tengo idea por donde Por allá wey No mames wey Por allá nos están tratando de romper O que pedo No 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 tenemos alguien aquí Tenemos alguien aquí Uy no mames wey Uuuu Papu 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 No mames Estuvo cerca wey eh Wey es que hay que cuidar esa puta zona wey No mames What the fuck Uy wey no mames Wey el puto camion wey No mames No mames Que pedo donde esta No mames No mames No mames Ese wey se quedo buggeado En esa mamada wey No mames Vale 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 Ese cadena se le olvidó poner el pinche respawn Y nos mandaron hasta acá atrás wey No mames wey Vale muerto Vale muerto Vale muerto Vale ahí tiene botiquín Perfecto wey Ahí tienen botiquines Vale uuuh No mames wey Casi me chinga con esa mamada wey Vale 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 Esta mamada no tiene un bipode wey eh O si wey Vale no se por donde tengan planeado atacarnos wey La neta no se por donde tengan planeado atacarnos wey Sinceramente Pero en cual Ok aquí va cubriendo este carnal Perfecto wey No me queda de otra mas que cubrir aquí wey Y en el momento que los vea wey Tengo que marcar wey Para que ellos sepan que vienen por aquí Y los puedan torcer en dado caso De que me llegasen a matar wey Vale prácticamente señores Prácticamente chicos Uy wey no mames Prácticamente wey no mames Prácticamente wey no mames Hay que estar así como que al tiro Hay que estar cubriendo What the fuck No mames Por atrás wey What the fuck Vale wey Los pinches puñetas wey Ya estaban por aquí atrás wey No mames wey Es en serio Wey que el camion wey Camion No mames 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 Pudrete perro Si le di wey No hay pedo carnal Yo voy Vámonos 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 11 bajitas Creo que las bajas Que más he hecho Son 27 bajas He hecho La mayor de las bajas Han sido 27 chicos La mayor de las bajas Que he tenido Han sido 27 Esta vez tuve 11 Pero la verdad Es que morí 8 veces wey Pero es que el doc El doctor es el que más muere wey Porque tenemos que ir a salvar A los compañeros wey Tuve 4 asistencias Y eso está genial Vale Pues venga chicos Vamos a ver que pedo wey A ver si ya me dan Lo que es mi rango Vamos a darle quitar Vamos a ver wey Ok vamos que si Vale chicos Pues bueno Vamos a ver wey La verdad es que No se si ya me hablan Un gran rango Ok Nah wey Neta wey Soy plata Que mamón wey La neta es plata wey Nah wey Que chapa wey No mames wey Me acaban de dar plata wey Jajajaja A ver Déjenme ver wey Misiones Opciones Abortar wey Créditos Nah wey Nah wey Nah wey Nah wey No mames wey Wey Me acaban de dar plata Soy Silver 2 wey Que mamón wey Me acaban de dar plata wey Bueno chicos Pues hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así ya sabes regálame lo que es un super like Y ya sabes que su like ayuda bastante Y pues bueno si eres nuevo y apenas estás llegando a mi canal Pues bueno si te gusta Battlefield 1 Vamos a traer más Battlefield 1 todavía Con el nuevo modo competitivo Tratando de subir ya sea bien a lo que es Platino Muy bien así es de que Pues bueno chicos yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besos en su pinche nalga derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima chicos Recuerden seguirme en mi página de Facebook Donde prácticamente tengo pues entre comillas un poquito Más de contacto con todos ustedes La verdad es que no soy mucho de redes sociales Pero bueno vale hasta aquí vamos a dejarlo chicos Nos estamos viendo y hasta la próxima Chau chau No mames neta wey un puto pinche oro Que diga un pinche plata Si porque yo que sepa silver es plata Bueno mames o sea Ah que mamón wey Let's wrap el 실제로 No mames o sea